A un día de haber salido de la casa y además creo que está un poquito más tranquilo estamos con Maximiliano ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? Muy bien ¿Hoy cómo te sentís que estás más quieto? Más tranquilito, ya dormiste todo Sí, estoy muy bien El tema es que a vos se te reprocha como que trataste de esforzar de alguna manera Lo que pasa es que se ve que estamos tan acostumbrados a ver las malas cosas que nos pasan a todos malas cosas, la guerra, un montón de cosas que cuando vemos algo bueno lo tildamos de malo pero cuando uno da algo se ve que hoy en día lo toman como desconfianza Yo estoy acostumbrado a vincularme siempre con cosas lindas con el amor, con los afectos Bueno, digamos que en algún punto pasa que te debes haber sentido muy expuesto también salir y que todo el mundo te haya mirado y que todo el mundo te haya juzgado y te haya insultado Lo que pasa es que también se olvidan que yo estuve a punto de entrar en el primero a punto de entrar por Marcelo Coraza a punto de entrar en el segundo y cuando creí que ya se había terminado todo entré Y entonces entraste como ya si conocieras a los chicos y de repente ellos estaban viviendo en otra situación y sintieron eso Roberto fue re claro como te dijo lo que había pasado Pero creo que se dejó influenciar por alguna persona de ahí adentro La próxima vez si entrastes a la casa tratarías de ver cuál es el feedback que tenés con la gente En vez de por ahí avasallar con emociones ya sea de bondad o de cariño No, entraría igual ¿Serías igual de...? Igual, igual Igual porque me manejo así en la vida Ayer te vieron que yo en mi casa hacía así ¡Ay, pobre! Me dijeron... ¿Y que especuló? Que me lo diga Martín que me lo diga ella que me lo diga otra persona lo acepto de vos me entra por acá y me sale por acá Bueno, me parece perfecto porque no hay nada en tu cerebro por eso te entra por una vida y te sale por el otro ¿Pero cuál es el problema con esto? Vos sos un predicador No, no, me pasa que ayer estabas zarpado que yo te vi en mi casa y decía pobrecito que cierre esa boca porque no paraba A mí me parece que el joven de Genaro va a estar mejor fuera de la casa que dentro porque va a poder atender más rápidamente los graves problemas que tiene de interpretación del mundo Cuando hablas de tus actitudes en general las pones de manifiesto como las buenas cosas que te enseñaron tus padres y de tus errores con el invulnerable argumento de que nadie es perfecto Entonces ese sistema es pernicioso para tu salud y es mejor que estés afuera que estés adentro porque lo vas a poder atender más prontamente Sí, seguramente Contame del otro que entró con vos, Javier Sí, bueno, como todo tipo de... Se fumó en pipa Como todo tipo de campo buenísimo, con sentimientos buenos pero lo que me dolió de él que fue tal vez... Más vivo Sí, yo jugué con mis sentimientos, digamos, puse mis sentimientos... Te pusiste, por eso te pasó todo lo que te pasó Y no pensé con la inteligencia Me dejé llevar por el corazón ¿Vos sentiste que él, de alguna manera, con toda su cariño y su ingenuidad, de alguna manera, su estrategia no fue tan mal vista como la tuya? No, seguro, pero todos sabemos que en todo lo bueno siempre hay un puntito y en todo lo malo siempre hay algo de luz ¿Por qué no saludaste a Javier antes de...? Tal vez hoy me arrepiento de no haberle dado la mano, por lo menos a Javier Pero hay una persona que se ve en la mirada y no sé cómo le caerá a las personas de afuera Pero ahí adentro a mí no me engañó Bueno, ya se darán cuenta que tiene... Gustavo, sí, dale No, no, Gustavo no Gustavo no, Jimena Ah, Jimena Ahora depende de lo que vean las personas A mí no me engañó Y lo tiene atrapado a Gustavo ¿Tenés amigos de toda la vida o tenés amigos ocasionales? Tengo no, no Tengo... Amigos tengo pocos Mejores amigos que son como hermanos tengo dos Yo hablo todos los días con ellos, voy al gimnasio con ellos y me la paso diciéndole te quiero, loco, te amo Eh... ¿Qué sé yo? Raro ¿No? Muchísimas gracias y necesito que le tires un beso a la gente de Versus con todo el cariño que es capaz, Maximiliano Bueno, un beso para toda la gente de Versus y pronto nos veremos Muchas gracias ¡Gracias!